ok este es el vídeo número 859 del curso de python en el vídeo anterior probamos este código de ejemplo para extraer el código html de una página aquí podríamos colocar cualquier url perfecto después de obtener el contenido básicamente utilizamos beautiful soft para convertir la respuesta en html que sea un objeto que se pueda manipular utilizando código python ok entonces listo tenemos ese ejemplo cuál sería el paso a seguir creemos un archivo un nuevo archivo python o sea la idea ahora antes de crear el archivo es crear todas las funciones antes de crear la interfaz gráfica que nos permita realizar estas operaciones en sí la de consultar la exportar a csv y luego la de la de descargar un archivo csv bien entonces ahora sí creamos el archivo python aquí en la carpeta parte 19 vamos a llamar main.py listo vale aquí vamos a empezar a crear una función hacemos estas importaciones una función que nos permita consultar url aquí recibimos la url y para ello nos apoyamos en request lo que vamos a recibir como parámetro de la url la consen la consultamos con ric con la librería request específicamente con el método que observemos ahí se pasa la url y el contenido lo que se retorna es en sí el contenido de la respuesta vale entonces aquí podemos colocar los parámetros y el retorno es el contenido de la respuesta ok un commit ocultar el panel de la terminal que diga aquí función para consultar el contenido de una url ya está o sea que básicamente tenemos lo que se puede hacer con el botón consultar va a leer este campo el valor de ese campo pasará como argumento a la función consultar url a continuación creemos una función que nos permite identificar si ese documento tiene tablas html html tiene tablas html entonces ahí pasamos el soft y verificamos esto aún no lo hemos creado se crea a partir del contenido de la respuesta función que verifica si un objeto beautiful soft tiene tablas html recibimos el objeto beautiful soft true si tiene tablas html false en caso contrario es lo que hace esa función ok función para consultar si un documento html tiene tablas vale entonces escribimos aquí una función que se llama crear crear beautiful soft ahí nos está ayudando copilot básicamente consiste en crear una instancia de beautiful soft le pasamos el contenido html y le indicamos que sea un parser para html ok ok un commit que diga función para crear un objeto de beautiful soft así es vale 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 a continuación a ver voy a regresar al mockup ok preguntemos cuantas tablas tiene y a ver básicamente la función tiene tablas html hace el conteo entonces la función contar tablas html pasamos el soft y aquí lo que básicamente necesitamos hacer es invocar la función len y pasar como argumento observemos sobre el objeto soft ahí estamos llamando la función ahí estamos llamando la función find all queremos encontrar elementos de tipo table ahí está ahora escribimos función para contar las tablas html que existen en un documento ya está así de fácil vamos creando esas funciones este combo box nos va a permitir seleccionar una de las tablas la primera la segunda la tercera esto debería quedar así primera segunda tercera pero podemos dejar así no eso que quería que debería quedar como número de la tabla o si así está bien voy a reducir aquí esto vale ampliar un poco la interfaz así estos dos botones los dejamos acá la url suele ser un texto largo puede quedar así y este ahí perfecto ya está a continuación necesitamos la función que permite exportar a csv el contenido de una tabla entonces regresamos al código python y escribimos extraer contenido tabla pasamos el soft lo primero a indicar es la tabla que queremos el índice de la tabla el objeto soft y el índice de la tabla entonces final extraer contenido ta 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 función que extrae el contenido de una tabla final y aquí indicamos el índice de la tabla como tal listo entonces está tratando podríamos ir probando estas funciones a ver está tratando escribamos en esta parte un cómic que diga extrae el contenido de una tabla html listo voy a crear aquí el punto de entrada a la aplicación entonces es igual a main perdón acá es name name dos puntos aquí digamos prueba invocamos la función prueba esta función no existe la creamos aquí entonces la url por ejemplo tomemos como caso la tabla que aparece y en este ejemplo son dos tablas esto es contenido tipo table sí table ya está no debí cerrarla listo esta sería la url tan entonces consultar url ahí tendríamos el html creamos el objeto soft observemos como copilot identifica las funciones correspondientes indica indicamos aquí show punto pretty file para imprimir la salida entonces limpiamos la terminal le escribamos el python main punto py esperamos un segundo y ahí nos trae el contenido el contenido de html dentro de este contenido podemos ubicar los componentes table este es el primero día mañana domingo esta tabla cuál es mañana en sexta la tabla vale Taoül应Y es la tabla como tal oke vale entonces eeeh! tatatatatán ahí quedaría la tabla ahora sí pregunte mole cuantas esta vez lo podemos dejar así comentado ¿Tiene tablas HTML? Nos va a responder que sí Preguntemos la cantidad de tablas Volvemos a ejecutar Nos dice que sí tiene tablas HTML Y hay tres Tres tablas Entonces En el documento original ¿Cuál es la primera tabla? La tabla que tiene el encabezado Mañana, día, sábado Bien Entonces Digamos aquí que queremos la tabla En el índice cero, la primera Entonces print Extraer contenido tabla Veamos a ver que trae esto Ejecutamos Y nos trae La tabla Que dice Class, default, celda 1, celda 2 Es esta, la que está Celda 1 Son tres columnas Dos Filas Dos filas Bien Entonces Entonces Indicamos aquí Tabla Tan Extraer contenido Extraer Esta función Debería llamarse Extraer tabla Ok Preguntemos por el tipo de datos De tabla Ejecutamos Es de tipo Es una etiqueta Lo que tenemos es Hay una etiqueta Entonces Función Para extraer Una tabla A partir A partir De su posición En el documento HTML Bien Listo Ahí tendríamos La tabla Una función Especial Para extraer Ahora si El contenido De Extraer Contenido Tabla Entonces aquí Tendríamos la tabla Vamos a ver Como nos ayuda La inteligencia artificial De Github Copilot Que hace El contenido Básicamente Será Una matriz Una matriz Empieza siendo Si Una Lista Esa lista Se llena Con este ciclo For Observemos Sobre la tabla Encontramos Todos Los TR Y creamos Una fila Por cada TR Recordemos Que TR Significa Table Row La fila De una tabla Lo que Se hace En este ciclo For Es básicamente Iterar Por cada uno De los encabezados Y los TD Estamos Iterando Sobre la fila Actual Sobre la fila Actual Todos Ustedes Y TH Que tiene Y por cada uno De ellos Extraemos El contenido Es lo que Se hace aquí Se agrega A la fila Y la fila Se agrega A la matriz Que se llama Contenido Y se retorna Entonces A ver Creemos aquí Un commit Que diga Extrae El contenido Textual De una tabla Bien Perfecto Ok Entonces Se retorna Esa matriz Veamos Aquí Digamos Contenido Extraer Contenido Tabla Una prueba No estamos Imprimiendo El contenido Otra vez Ejecutamos Entonces Tenemos La primera Fila La segunda Fila Y todo Es una matriz Básicamente Se está Extrayendo Todo este Contenido Bien Ok Entonces Yo creo Que podemos Dejar Hasta aquí Subamos Estos cambios Al repositorio Remoto Y continuaremos En el siguiente Video Subtítulos 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 Subtítulos